terrible, una situación grave, con una desgracia que nos encontramos desde horas del mediodía, la policía de Frías, conjuntamente con la policía de la capital, trabajando en este hecho. ¿Cómo fue el tema de haber descubierto esto, doctor? ¿Alguna persona vio lo que pasó? ¿Fue descubierto ya después? Y bueno, moradores del lugar que viven en cercanías, porque esto fue a 10 kilómetros de Frías, en la ruta vieja de la ruta 157, el camino que va a abrir a Chimpana, ahí los moradores del lugar dan aviso a familiares de esta gente, o sea, estamos averiguando de qué persona se trataría, porque hasta ahora es GNN, pero había una serie de búsquedas que se inició, de una persona que se inició en Catamarca, y aparentemente estos moradores también habrían avisado a la policía de la ciudad de Frías. ¿La sospecha sería que esta persona sería de Catamarca, supuestamente? Posiblemente, sí, posiblemente. Pero no. Ahora no está identificada, tenemos que averiguar, o sea, estamos en eso, la identidad es la misma. Doctora, ¿con qué se encontraron ustedes cuando llegaron a este vehículo? Nos encontramos con una camioneta que se encontraba calcinada, prendida a fuego, y con restos de huesos humanos en la parte de atrás de la cabina de la camioneta, una camioneta por ese 100. ¿Los restos estaban maniatados, doctora, esto es verdad? Y bueno, eso es una cuestión que es materia de investigación, hay que ver bien la escena, ¿verdad? Acá vimos una situación que podría llegar a ser, pero no te la puedo definir en este momento, porque la escena estaba muy así, como contaminada por esta situación del fuego y demás. O sea, los restos obviamente eran irreconocibles, doctora. Totalmente, sí, 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 sí. Se trabajó ahora en horas de la tarde en la morgue de la ciudad de Frías con el médico forense, y bueno, a través de la autopsia, de lo que se pudo hacer, se encontró en la parte de la cabeza un disparo de arma de fuego. En referencia a esta sospecha que ustedes tienen que sería de una persona oriunda de Catamarca, ¿esto de dónde nace? ¿Es de algún comentario de alguien que vio algo? Es de algún comentario porque tiene, no, de alguien que vio nada, no, hasta el momento no. Bueno, de una situación que surge de aquí en zona aledaña de un vecino de Colonia del Calco que la familia había dado a conocer a la policía que se encontró desaparecido. Y ahí esa relación. Lo que sí queda claro, por lo menos a prima fase, doctora, que esto se está tratando de un homicidio. Exactamente, exactamente, de un homicidio con la identidad todavía no esclarecida, un NN con autores conocidos hasta el momento. Gracias.